Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Llegó el viernes, por fin viernes, y antes de que inicie su fin de semana, lo invito para que lo haga de la mejor manera, informado con las noticias más relevantes a nivel local que le presentaré aquí en C7 Noticias de Verdad. Soy Carlos Luevanos y a partir de este momento comenzamos con la noticia. Y este día, autoridades municipales realizaron un recorrido en la zona de construcción del nuevo mercado Corona e informaron que habrá adecuaciones al proyecto. Vea. Avance del 75% registra la construcción del nuevo mercado Corona, informó el director de la empresa Afronta, Gabriel Pérez Gómez. El presidente de Guadalajara, Ramiro Hernández García, realiza un recorrido por la zona de construcción y constató el avance de la obra. Es muy visible los avances alcanzados y lo que nos habían venido expresando los responsables de la obra es que una gran parte de los componentes de la construcción ya están elaborados. Entonces, sí estamos constatando que hay un proceso de montaje de las piezas que ya se tienen prefabricadas y que esto pues está reflejándose en un avance que hoy nos permite ver ya el proyecto de una manera más clara. Agregó que en este mes comenzará la asignación de los locales comerciales. El director de la empresa constructora, Gabriel Pérez Gómez, detalló que la presencia de mantos freáticos, es decir, la acumulación de agua en la parte subterránea, obligó a modificar los planes de construcción. Sin embargo, esto no atrasará la fecha de entrega. El agua no la podemos sacar, para las dudas y toda la gente que piensa. Originalmente pensábamos nosotros que el mercado fuera autosustentable, pero los estudios en la parte de afuera tenemos dos pozos de medición de mantos acuíferos y vemos que no es posible. Entonces, se calculó una loza de supresión y esa loza de supresión pues mantendrá el agua por abajo que convivirá, la vamos a dejar y vamos a convivir con el agua toda la vida y seguirá su cauce normal hacia el río San Juan de Dios. La inversión total del mercado es de 390 millones de pesos y quedará concluido la tercera semana de agosto para inaugurarse en septiembre de este año. Con imágenes de Francisco Lee, Carlos Luévanos, C7 Noticias. Y en la colonia residencial Poniente en Zapopan, cada tormenta provoca derrumbes. Propietarios de fincas de la calle Circuito Federalistas Jaliciense de 1823 en la colonia residencial Poniente colindan con el arroyo de La Campana, causa que capta el agua pluvial de una cuenca que se extiende kilómetros. Cada tormenta, los residentes pierden centímetros de sus propiedades. Socavones causan derrumbes constantes, señala Araceli Sánchez Amante, una de las afectadas. No, pues ya se siente, pues, de miedo. Por eso ya casi no salimos por acá, para evitar riesgos y todo. Coincide Luz Helena Ayala, otra residente de la zona. La problemática es de que se crece, al momento de que llueve se crece un río, entonces hace curva y la corriente de agua topa en las casas y las está deslavando por abajo. Los propietarios de las casas dañadas admiten que ampliaron sus hogares en zona de amortiguamiento y calificada por protección civil como de alto riesgo. Pues se supone que es tolerancia al barranco, pero antes nunca había pasado nada. Y se agarró un pedazo, pero no sé bajo qué este trato o si fue de manera personal de cada propietario. Aunque la Ley de Aguas Nacionales establece la delimitación de las zonas federales de los cauces y cuerpos de agua, varios particulares reclaman la propiedad donde desemboca el arroyo de la campana e incluso colocaron cerca para impedir el acceso. Según el dicho de varios habitantes de la zona, los responsables son los autodenominados propietarios del cauce, que redujeron el diámetro del colector de un metro 40 a 60 centímetros. A esto hay que sumar que los residentes ampliaron sus fincas en zona de riesgo, lo que hoy los obliga a convivir con cintas de precaución en sus patios. Las imágenes son de Israel Carvajal. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y en lo que va de la temporada de lluvias, Zapopan ya ha emitido tres declaraciones de emergencia por desastres naturales en varios puntos del municipio. En lo que va del temporal de lluvias en Zapopan, casi 100 casas de colonias como La Tuzanía, Girasoles Elite y Ángeles de Nextipac han resultado afectadas por las inundaciones, indicó el director general de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Municipio, Javier Nápoles. Hemos tenido que levantar tres declaratorias de emergencia y solicitar el apoyo del Fueden. Dos de estas declaratorias ya fueron aprobados los apoyos, serán casi 400 mil pesos lo que se estará bajando del fondo estatal de desastres naturales para apoyo de homenaje a los ciudadanos. Indicó que el municipio tuvo que desasolvar nuevamente canales y alcantarillas. Se está devolviendo de nuevo limpiar y en cuestión de materiales sólidos por el arrastre de agua y la dirección general de servicios públicos ha levantado más de 80 toneladas de sólidos de las calles. Además se han atendido más de 140 servicios de árboles caídos. Con imágenes de Francisco Lee, Cecilia Cerna, C7 Noticias. Y en más información de lluvias, la posible formación de una tormenta tropical en el Pacífico no afectará las costas de Jalisco. Así le informaron meteorólogos de la Universidad de Guadalajara. La formación de un canal de baja presión propició la lluvia de esta tarde y provocará lluvias y tormentas aisladas en la zona metropolitana de Guadalajara durante el fin de semana, principalmente por las tardes y noches. Sin embargo, el meteorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Omar García, descartó que en las costas de Jalisco se pueda formar una tormenta tropical. En el día de hoy, que tenemos una condición favorable, no paso de ninguna onda tropical, sino bajas presiones en superficie con una situación en el aire superior que permite que la nubosidad crezca y que produzca este tipo de precipitación. Esta situación está en el día de hoy y debe continuar en el día de mañana. La madrugada también debe registrarse algo de lluvia, pero no se debe a la presencia de ningún disturbio tropical. Además, descartó que la actual formación de tormenta que se presenta en el Pacífico afecte las costas de Jalisco. En el Pacífico hay una zona que se está generando algo, pero está lejos de la costa. No va a afectar, aunque se forme, no va a afectar, no significa peligro alguno para México. Dijo que aunque estamos en pleno temporal de lluvias, se pronostican menos precipitaciones que en ciclos pasados. Con imágenes de José Luis García, Luyan y Salazar, C7 Noticias. Cambiamos de tema, pues este fin de semana habrá muchas actividades culturales y deportivas aquí en la ciudad, por lo que la Secretaría de Movilidad anunció que habrá cierres viales en diferentes puntos de la ciudad. Debido a la realización de diversos eventos este fin de semana, en varios municipios de Jalisco habrá cierres viales a la circulación, informó la Secretaría de Movilidad. Este sábado 4 de julio, elementos de la Policía Vial de la Delegación Foránea del municipio de Sacualco de Torres supervisará el desarrollo de la pregrinación de la Virgen de la Defensa, que avanzará por la carretera 437 en dirección al sur hasta llegar a Tapalpa. En la zona metropolitana de Guadalajara, el domingo 5 se tiene programado la realización de tres carreras. Una es la carrera por la familia, por lo que habrá cierres viales a partir de las 8 horas desde la presidencia municipal de Zapopan, ubicada en la avenida Hidalgo número 151, la calle Constitución y hasta la calle 5 de Mayo. Otra es la carrera llamada Zorros Azteca 10K, que para éste se realizarán cortes a la avenida Copérnico rumbo al norte, avenida Guadalupe hacia el oriente y calle Fray Juan de Sumárraga. Para finalizar en punto de las 8 horas, iniciará la carrera deportiva organizada por la Unión de Comercientes del Mercado de Bastos. La ruta a cubrir será Paso de la Arboleda, calle Chícharo, calle Parque de las Estrellas, para posteriormente regresar al punto de partida. Cecilia Cerna, C7 Noticias. Y el Instituto de las Mujeres de Tlaquepaque organiza el foro denominado Género, Violencia y Derechos Humanos de las Mujeres, que se llevará a cabo el próximo martes 7 de julio en el auditorio del Centro Universitario UTEG, Plantel Olímpica. El foro dirigido tanto a hombres como mujeres, pretende dar a conocer la situación que se vive en Jalisco en cuestiones de violencia y derechos humanos de las mujeres. Para mayores informes, usted se puede comunicar a los teléfonos 3860-0486 y 3860-0125. Se lo repito, 3860-0486 y 3860-0125. Y continúa la entrega de uniformes escolares en San Pedro Tlaquepaque. En esta ocasión fueron alumnos de la escuela secundaria mixta número 17 de las juntas, quienes recibieron 1,397 paquetes con sus nuevas vestimentas para el ciclo escolar 2015-2016. Ernesto Mesa Tejeda, presidente municipal, en su visita al plantel educativo, enfatizó que este proyecto está dirigido, este apoyo está dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas del municipio, de manera que los padres de familia no tengan que preocuparse por el gasto que la de la compra de la vestimenta les puede generar. Y en la colonia Las Pintas, 104 personas fueron beneficiadas a través del programa de empleo temporal puesto en marcha por el municipio de El Salto, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado. El objetivo es apoyar a quienes se les dificulta encontrar empleo, pero al mismo tiempo prevenir la violencia en el hogar a causa del estrés. El trabajo en esta ocasión será limpiar avenidas y camellones de esta delegación y colonias aledañas. Y diputados también le van a entrar a combatir la plaga del muérdago que afecta en Guadalajara a casi 15 mil árboles y en el interior del estado también se está multiplicando. La plaga del muérdago no está incluida en el catálogo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, por lo cual el Congreso de Jalisco realizará un exhorto para pedir que se incluya y de esta forma se le asignen recursos para su combate, informó el diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Forestal, Jaime Díaz. Vamos a hacer un exhorto para que la Secretaría incluya esta plaga dentro de su plan de operaciones para que tengan una acción inmediata y se pueda hacer algo. Entre el 30 y 50 por ciento del arbolado en Guadalajara está afectado por el muérdago. Esto los hace débiles, entre otras plagas más agresivas. La vida de un árbol se reduce además de 50 años a 15 años. Los diputados también compartieron la inquietud de realizar un plan estatal de combate al muérdago y una estrategia metropolitana. Es un problema que ha afectado mucho la zona metropolitana de Guadalajara y muchas de las áreas naturales protegidas que hay en el estado de Jalisco porque tenemos ese problema de esta plaga del muérdago y le pedimos a la Secretaría en este caso que hiciera un trabajo adicional para atender el problema en la región de Los Altos donde el diputado Elías Iñiguez estuvo manifestando que la gente le solicitaba que se trabajara. En Guadalajara hay 14 mil 285 árboles con problema de muérdago, de acuerdo con un censo de ecología y medio ambiente municipal. Esta plaga afecta sobre todo en 25 colonias con daños en 75 distintos tipos de árboles. Pero el problema también está en otros municipios del interior del estado. Con imágenes de José Luis García, Julio Ríos, C7 Noticias. Y el desabasto de gasolina de la zona metropolitana de Guadalajara no se generalizó al total de las estaciones. Así lo señaló el secretario general de gobierno, Roberto López Lara. Dijo que en el transcurso de este viernes se resolvería este problema. Yo he estado en comunicación con Pema Refinación y había 34 gasolineras que tenían desabasto y que en el día de transcurso del día de hoy posiblemente ya quedaba regularizado y normalizado el producto. Es momento de hacer una pausa, pero más adelante el gobierno del estado dialogará con los nuevos alcaldes para definir la estrategia de seguridad, pero descarta desaparecer a la fuerza única. Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. El Sistema Meteorológico Nacional pronostica para este fin de semana en la zona metropolitana de Guadalajara, chubascos matinales. La temperatura máxima será de 27 grados y la mínima de 16. En Puerto Vallarta se espera cielo despejado, con temperaturas entre los 33 y los 25 grados centígrados. Para Ciudad Guzmán se prevén tormentas dispersas. La temperatura oscilará entre los 28 y los 16 grados. Muchas gracias por continuar con nosotros. En más información les doy a conocer que el secretario general de Gobierno, Roberto López, aplaudió que la reforma propuesta por el Ejecutivo Estatal para prevenir y erradicar la violencia de los estadios, los pseudo-aficionados, avance en el Congreso local. El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, se dijo satisfecho con el proyecto de reforma al Código Penal aprobado en comisiones del Congreso de Jalisco, que adiciona el capítulo de violencia en espacios públicos para regular y castigar los desmanes y actos vandálicos. A dar una certeza jurídica y sobre todo aquí la finalidad es que la gente que asiste a algún espectáculo público sienta que va respaldado también con una medida legal para que los expresimientos públicos familiares sigan siendo eso, familiares, como el tema nace de la violencia en los estadios. Dijo que ahora toca darla a conocer y que todos tengan presente esa nueva disposición legal que seguramente se aprobará en el Pleno, pero destacó el hecho de que ya se la pensarán dos veces los pseudo-aficionados para hacer sus desmanes. Hay que darla a conocer también para que la gente sepa de que ya no es tan fácil si voy a arrojar un objeto, si me voy a meter a una cancha, si voy a agredir a un policía, ya no es una multa administrativa, ya es un tema de un delito. La iniciativa que dio origen a la reforma fue enviada por el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, el 20 de mayo de este año. Entre las sanciones se establecen hasta seis años sin multa de 21 mil pesos a quien inicie o incite a otros a que cometan lesiones, daño en las cosas u homicidio antes, durante o después del evento, hasta dos años de prisión hasta 14 mil pesos a quien lance objetos que pongan en riesgo la vida e integridad física de las personas, a quien ingrese a los terrenos del juego sin autorización, se le podrán imponer hasta tres años de prisión y multa de 35 mil, y a quien participe en riñas, cinco años de cárcel y 35 mil pesos de multa. Con imágenes de Sergio Lague, Eduardo Aristeo Chávez y Siete Noticias. Y el secretario general de gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, aseveró que uno de los temas destacados en las reuniones que ha sostenido con los alcaldes electos de la zona metropolitana de Guadalajara es el de la seguridad. Dijo que dialogarán con todos para encontrar los mecanismos para fortalecer la figura de la Fuerza Única. Todo lo que sea, por bien de la seguridad de todos los tapatíos, o en este caso la metropolitana o en el Estado, será bienvenido. Y autoridades municipales y estatales le rindieron un homenaje en la Rotonda de los Jalicenses Ilustres al líder sindical, Eleodoro Hernández Loza, al conmemorarse el 117 aniversario de su nacimiento. El exgobernador de Jalisco, Guillermo Ocosio Vidaurri, recordó la trayectoria de Hernández Loza. Su preparación como dirigente social propició que políticamente, como miembro activo del Partido de la Revolución Mexicana, posteriormente llamado Revolucionario Institucional, se incorporase al sector público desempeñando sucesivamente funciones de su jefe de tránsito del Estado, presidente de la Junta Federal Central de Conciliación y Arbitraje, la presidencia municipal de Guadalajara, senador de la República y diputado federal y local en varias ocasiones. Don Eleodoro dio muestras en todas esas encomiendas de probidad, honradez y dedicación al cumplimiento del deber. Y el Congreso del Estado aprobó en primera lectura una iniciativa de reforma para que los consejeros de Judicatura ya no tengan prohibición para competir por el cargo de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. El diputado presidente de la Comisión de Justicia, Héctor Pizano, indicó que ese candado se contraponía a otras legislaciones, incluso federales. Lo que estamos haciendo es eliminar esa prohibición porque, de hecho, no es aplicable. Entonces, y aparte va contraria a la propia norma a nivel federal, ya que los miembros del Consejo de Judicatura a nivel federal no tienen este impedimento para aspirar a ser magistrados ministros, precisamente porque el espíritu y la O y la esfera de competencia y intervención o de influencia no tiene nada que ver con el órgano que decide la designación de magistrados ni con la actividad ni la área de atribución de los propios magistrados. Y la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación sesionó en las instalaciones de la Contraloría del Estado. Como parte de las acciones ejecutivas para prevenir la corrupción, se debate, analiza, pero también se elabora un diagnóstico que permita presentar un informe sobre el tema y posteriormente incorporar y homologar su contenido en los sistemas legales que así lo requieran. En el marco de este encuentro se examina la normatividad aplicable a nivel federal, estatal y municipal en materia de registro, pero también en materia de control de servidores públicos y particulares, además de la revisión y actualización de las legislaciones locales para ampliar los plazos de prescripción de las facultades e iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa. Es fin de semana, así que vayamos a conocer las actividades culturales que tendrán lugar en nuestra ciudad. La cultura en breves. Cerca de 15 jóvenes participaron en el taller que impartió el maestro y director de teatro Daniel Constantini y lo concluyen con una puesta en escena. El maestro Constantini detalló el contenido de la obra La Paz a la Buena Gente, que marca el fin de este taller. La pérdida de los otros, que es la muerte, que es la barbarie que vive una sociedad y esto lo plantea el autor en los años 70. Las funciones serán los sábados y domingos de julio a las 8 y 6 de la tarde, respectivamente, en el Centro Cultural Tercer Grupo, ubicado en calzada del ejército número 226A, entre Revolución y Medrano de la capital Tabatía. El pianista ruso Alexey Bolodín regresa después de un año al Teatro de Goyado y comparte el escenario con la Orquesta Filarmónica de Jalisco en el programa 3 de la segunda temporada 2015 con Brillantez Rusa. En esta ocasión estoy muy feliz, porque no voy a hacer uno, sino dos conciertos de Prokofiev que son muy demandantes para un solista y es todo un reto, pero algo que me emociona mucho por presentar. Después de este par de conciertos, el pianista ofrecerá en el Teatro de Goyado un recital especial el viernes 10 de julio, parte de la serie de grandes recitales, una oportunidad que la Filarmónica de Jalisco brinda a sus solistas invitados para presentarse individualmente ante el público jalisciense. Voy a interpretar un programa maravilloso estéticamente hablando, que por eso lo llamé Fantasías, porque son fantasías de compositores como Beethoven, Chopin, Scraven, Mozart y Schumann, de cierta manera fantasías para piano, entre ellas la sonata claro de luna. Quiero presentar diferentes formas y estilos, me llena de satisfacción el poder presentarlo y espero que resulte interesante para el público. El titular de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, Marco Parisotto, dijo además que Alexei viajará también a la Ciudad de México junto con la Orquesta para presentarse en Bellas Artes el próximo domingo 12 de julio. Por primera vez, Roberto Pulido presenta una exposición de gráfica con una recopilación de obras realizadas a lo largo de su trayectoria. El artista nos comentó de la relación que existe entre el arte gráfico y la pintura. Yo hago gráfica para desaburrirme de la pintura, pero son dos técnicas que se complementan porque, como te decía, me obliga a ser muy selectivo en los temas de gráfica, entonces pues una vez que una gráfica está terminada y atendiendo el tiempo que le he invertido en ella, pues a veces considero que vale la pena llevarla a la pintura. 25-52 es el título de la exposición que forma parte de los festejos del noveno aniversario del Café André Bretón y usted podrá visitarla durante el mes de julio en Juan Manuel 175 en el Centro Histórico de Guadalajara. El artista visual Ricardo Alemán exhibe cartografías interiores en el Museo Nacional del Tequila en Tequila, Jalisco. Proyecto de 12 piezas de gran formato al que dedicó más de seis meses de trabajo. Obra nueva realizada exprofesa para montarla en este espacio. Son pinturas elaboradas en acrílico sobre tela y la temática que abordo en este proyecto es el paisaje, además el paisaje desde una perspectiva muy particular y muy personal donde recupero parte de los recuerdos de mi infancia, en donde recorrí pues gran parte del país por carretera y hacia todas direcciones, norte, sur, occidente, oriente. La obra estará en exhibición del 4 de julio al 4 de agosto en el Museo Nacional del Tequila en Tequila, Jalisco, que abre sus puertas de lunes a domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Domicilio, Ramón Corona, número 34. El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, con sede en el Centro de Guadalajara, invita a todo aquel interesado en relacionarse con el arte a darse un tiempo y acercarse a este durante el verano, explicó la responsable Mónica Magallanes. Donde los invitamos a que se relacionen con las diferentes manifestaciones de las artes, entonces ven pintura, dibujo, escultura, danza, teatro. Para los chicos de 13 años en adelante, este año vamos a impartir video, fotografía también. El requisito es tener más de 5 años, no hay límite de edad y se realizarán del 13 al 30 de julio, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, en calle Belén, 120. Y en Palacio de Gobierno inauguraron la exposición militar fotográfica que muestra diferentes aspectos de la vida castrense y social durante la Revolución Mexicana. Desde este viernes y hasta el 17 de julio permanecerá en la Galería Principal del Museo de Palacio de Gobierno la exposición itinerante de 100 fotografías del periodo revolucionario y postrevolucionario. El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, al encabezar la inauguración, dijo que es parte de los festejos por el 101 aniversario de la Batalla de Orendáin que se dio en Jalisco y que marcó el camino triunfal de las tropas del general Álvaro Obregón hacia el centro del país, preámbulo de la caída de los grupos federales. Donde vamos a ver fotografías que nos marcaron un paradigma importante para el Estado y para nuestra nación. El subteniente e historiador de la Sedena, Ambrosio Galindo, señaló que la exposición está dividida en cinco temas donde se plasma la cultura castrense, la identidad mexicana, escenas de tropas federales y revolucionarias, los campos de batalla y desplazamiento de avanzadas, así como la visión de la mujer y niños en la revolución. Encontraremos fotografías como cuando llega Madero al poder, encontraremos como cuando el general Felipe Ángeles toma la plaza de Zacatecas y después se firman los tratados de Tueluyucan en 1914, encontraremos la vida cotidiana que se vivió en la revolución y por revolución. Son 100 fotos escogidas de entre medio millón que regularmente se encuentran en la Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Pachuca, Hidalgo. Con imágenes de Sergio Lague, Eduardo Alisteo, Chávez y 7 Noticias. Es momento de hacer una nueva pausa, pero al volver, la Secretaría del Trabajo en Jalisco ya gestiona a nivel federal salarios dignos para los jornaleros. No le cambien. Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. Hoy viernes el mercado cambiario se roba el dólar en ventanilla a 15 pesos con 45 centavos a la compra. A la venta se cotizó en 16 pesos con 0,05 centavos. El euro se evaluó en 17 pesos con 20 centavos a la compra y a la venta en 17 pesos con 76 centavos. Muchas gracias por continuar con nosotros. En más información le doy a conocer que la Secretaría del Trabajo en Jalisco entregó una propuesta a la Federación para que los jornaleros reciban un salario mínimo profesional. Jalisco va a la alza en el tema de generación de empleos, informó el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Eduardo Almaguer. El funcionario estatal destacó que en lo que va del año el número de empleos creados es de 40 mil. Hoy en nuestro estado de Jalisco, al mes de mayo, se han abierto mil nuevos centros de trabajo, mil nuevas fuentes de trabajo. Hoy en nuestro estado de Jalisco, al mes de mayo, registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, se han generado 40 mil nuevos empleos. Respecto a la protección y a la garantía laboral de los jornaleros de Jalisco, agregó que la dependencia entregó una propuesta a la Secretaría del Trabajo Federal para que a partir del 1 de enero de 2016, los trabajadores reciban un salario mínimo profesional. Regresar la justicia social histórica con los jornaleros agrícolas y pueda fijarse un salario mínimo profesional para el esfuerzo que ellos realizan y poner fin a la explotación laboral que durante décadas se vino haciendo en trabajadores desprotegidos. Con imágenes de Francisco Lee, Carlos Luévanos, C7 Noticias. Y los taxistas incorporados a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos registran pérdidas de hasta un 30% debido a la aparición del servicio de taxi que brinda Uber. El líder de la Croc, aquí en la entidad, Antonio Álvarez Esparza, detalló que actualmente es casi imposible para que los taxistas renueven sus unidades, ya que no hay ganancias. Tenemos el problema de una competencia desleal, ruinosa, deshumanizada, rapaz, que es Uber. Uber no es una empresa, Uber es una simple aplicación que está arrasando con la economía doméstica de todos los taxistas y bueno, pues mientras un taxista salga a la calle a pelear con Uber que no tiene cuartel, que no tiene rostro, que no tiene dónde competir con él, se encuentra autos piratas, se encuentra mototaxis, se encuentra un caos alrededor y está perdiendo hasta un 30% de su ingreso en este momento, pues entonces, ¿cómo le vamos a decir que compre vehículo nuevo? Y este lunes, el próximo lunes 6 de julio, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizará la onceava Feria del Empleo en Guadalajara. El titular de la dependencia, Eduardo Maguer, detalló que en esta ocasión ofertarán 1.500 vacantes y la feria será en la explanada del Instituto Cultural Cabañas con horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Decirles que hay, y nos parece interesante, una oferta más importante para profesionistas, normalmente se ofrecen entre 100 y 150 vacantes de profesionistas, hoy se están ofertando 300, hay para call center que pueden aprovechar los estudiantes, hay vacantes de medio tiempo, obviamente también hay para áreas de producción, lo importante de todo esto es que son empleos formales. Y precisamente aquí en el estudio nos acompaña esta noche Yolanda Santiago Viela, ella viene del Servicio Nacional de Empleo, quien viene prácticamente a platicarnos los detalles de la Feria del Empleo y las diferentes becas de capacitación que nos brinda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Oiga, platíquenos un poco acerca del proceso, la recomendación al televidente, al radioescucha de cómo llegar a la Feria del Empleo, cuáles son los documentos principales para que aproveche los diferentes stands que se van a instalar el próximo lunes. Así es, el día lunes a partir de las 10 de la mañana podrán llegar ya sea con una solicitud de empleo elaborada, con su currículum y si no, ahí también estaremos apoyando para realizar la gestión de su información. A su vez también, inclusive podrían hacerlo desde ya, registrarse en la página web www.portaldelempleo.gov.mx para ya ir registrando sus datos e inclusive puedan ir verificando las vacantes que vamos a tener con las empresas ahí presentes, 70 empresas que nos acompañan el próximo lunes. Ya lo veíamos en la nota con el secretario y mencionaba algunos de los principales giros o empresas que van a estar reclutando el personal. Así es. ¿Nos puede ampliar un poco más el abanico de opciones? Tenemos el gran abanico de opciones, efectivamente, dado que los buscadores de empleo, pues así es como nos buscan, ¿no? Desde gente que tiene su carrera terminada, maestrías y demás, hasta gente que, bueno, tiene su carrera trunca, que por cierto, también están en unas instituciones de los diversos niveles de gobierno para apoyar a que se certificen también en lo que son sus estudios. Entonces, bueno, tenemos desde para operarios, profesionistas, capturistas, el tema del call center, como bien lo decía el señor secretario, hay una diversidad de oficios y de perfiles que se están requiriendo en esta ocasión. ¿Cuál será la principal recomendación? ¿Que llenen su currículum, que lleven la solicitud o ahí se les va a dar el formato? Podrían ser ambas opciones. Estamos siempre preparados para poderles apoyar con las solicitudes, a la vez que tomamos desde que llegan a su registro, se registran con todos sus datos y nosotros damos seguimiento posterior a lo que es su colocación. Pedimos al buscador de empleo que nos comunique si fue colocado, así como también hacemos un cruce con las empresas invitadas para que nos informen quiénes fueron colocándose. Pero nosotros en la base de datos ese día pedimos todos sus generales, sus domicilios, sus teléfonos, entonces también de alguna manera que han registrado en qué perfil se está colocando cada persona que nos va a buscar ese día. Desde el Servicio Nacional del Empleo, ¿tienen algún oficio, algún registro, estadística de qué porcentaje de las personas que acuden a las ferias encuentran una opción laboral? Sí, bueno, tenemos el rango entre el 40 y el 70 por ciento. Hay veces que se quedan, pero luego se van, hay una rotación, posiblemente la gente decide no irse, entonces por eso a veces manejamos ese número. Quien tiene la continuidad en el empleo y lo seguimos registros, que nosotros también es nuestra obligación darlos, ese permanente seguimiento, es de un 40, 45 por ciento quienes se quedan en esas empresas con las que los vinculamos, ya sea en esa feria o en una posterior vinculación que de todos modos nosotros seguiremos su paso a paso al buscador de empleo que nos busca este lunes o inclusive en las oficinas del Servicio Nacional. Y obviamente también tienen sus oficinas abiertas todo el tiempo, ¿no? Así es, así es. Para que nuestros amigos radioescuchas y televidentes se den una idea, si no tienen trabajo y van a acudir a la feria, ¿cuál es el salario promedio? ¿Desde cuánto y hasta cuánto pueden encontrar? Así es, en esta ocasión tenemos salarios desde los 3,500 pesos hasta los 25,000 pesos para ciertos puestos gerenciales y de profesionistas, pero hay de todo e inclusive, como ya se mencionaba, tenemos la opción de tener lo que son medios turnos para lo que son a más de casa que pretenden estar al cuidado de los hijos o alguna otra actividad, así como para los estudiantes. Entonces, procuramos siempre gestionar los mejores salarios, nada más que, bueno, en este caso tenemos para esta feria a partir de los 3,500 mensuales. Eso sí, siempre buscaremos que las empresas que nos acompañan cuenten con todos los requisitos de la ley aplicable. Muy bien, vemos ahí en las imágenes que, bueno, incluso personal del Servicio Nacional del Empleo y de la Secretaría del Trabajo lo están apoyando y asesorando para... Sí. ...pues que el trámite sea más rápido y encuentren un trabajo, ¿no? Así es, porque efectivamente, inclusive, esto es uno de los puntos en la explanada del Cabañas, en donde regularmente tenemos un cúmulo de personal que nos va llegando a veces antes del arranque, ¿no?, de la feria. Entonces, bueno, provocamos que tengan esa comodidad para hacerles registros de sus documentos, como bien lo mencionan, se advierten en las imágenes, así como lo que es el visitar todo y cada uno de los stands para que puedan ser directamente también entrevistados. Algunas de las empresas mandan a personas que, inclusive, ya desde ese momento pueden a lo mejor tomar una decisión. Hay algunos que se llevan sus datos y posteriormente los están entrevistando. Tenemos de todo, ¿no? Ahí está, pues, la invitación, entonces, para nuestro auditorio. Para otro tema, aprovechando su asistencia aquí en el estudio, brindan diferentes becas ahí en el Servicio Nacional del Empleo. ¿En qué consisten y también cómo la población puede aprovecharlas? Así es. Precisamente la función del Servicio Nacional de Empleo a nivel nacional y en este caso local se ha buscado lo que es la vinculación de la capacitación con los buscadores de empleo. ¿Qué es lo que sucede en muchos casos, como inclusive esto de la feria? Busco colocarme, pero luego resulta que no estoy actualizado o no estoy capacitado en tal oficio, aunque yo quisiera decir lo que sea, pero colóqueme, por favor. Bueno, para eso existen estos diversos mecanismos, como lo es la capacitación para el empleo, para el autoempleo, y hay diversas modalidades. En este caso, por ejemplo, precisamente el lunes nos acompañarán los presidentes de las cúpulas empresariales en donde hicimos un vínculo con ellos, una concertación para que ellos mismos nos capacitaran a los buscadores de empleo a efecto de provocar en ellos los oficios o la capacitación que ellos mismos requieren, que ellos mismos demandan. Esa es una vertiente. De cualquier manera, todo el año estamos trabajando en armar grupos de acuerdo a las necesidades de las personas, a su ubicación, a lo que pretendan ellos poder elaborar, a veces que son alimentos, es cualquier gama, son oficios que pretendemos que además si haya demanda en lo que son los espacios empresariales, o inclusive les pueda servir para provocar un negocio propio, lo que es el tema del autoempleo, y de ahí irlos llevando de la mano para que además siempre estamos buscando la formalización de los empleos. Siempre apostándolos a la capacitación. Así es, capacitándolos para ello. Entonces, a la vez se provocan becas. Al finalizar su capacitación, otorgamos una cantidad. Se les paga, por así decir, por ir a tomar su curso, por prepararse y además de estar listos para entrar a alguna empresa. Entrar a alguna empresa o inclusive asesorarlos, ya sea dentro de nuestros propios programas o vinculados con algunos otros de los tres niveles de gobierno para que puedan acceder a créditos, que puedan acceder a lo que es la obtención de algunos equipos, cuando su necesidad o su intención es poner un negocio propio. Hay algunos que buscan el negocio propio y algunos que dicen yo me quiero ir a una empresa. Así es. Para finalizar, ¿cuál es la dirección? ¿Dónde está ubicado el Servicio Nacional del Empleo? Para que la población que esté interesada vaya y los visite y encuentre alguna opción. Bueno, nos encontramos en Paseo de Goyado número 54, Colonia Centro, en Plaza Tapatía, y tenemos unidades regionales, tenemos oficinas en Ocotlán, en Puerto Vallarta, en Ciudad Guzmán, en Lagos de Moreno, en Arandas, bueno, así rapidito te las comento, pero bueno, aquí en la zona centro, desde las ocho y media hasta las cuatro y media de la tarde estamos atendiendo. Muy bien, muchas gracias, Yolanda Santiago Villela, del Servicio Nacional del Empleo, por ampliarnos este abanico de opciones que habrá el próximo lunes, ahí en la explanada del Instituto Cultural Cabañas. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias y muy buenas noches. Muchas noches. Vámonos a más información, y es que para que cualquier persona pueda pagar el agua o la luz en la tiendita de la esquina, el gobierno federal apoya con 8 mil 500 pesos a estos micronegocios. El Instituto Nacional del Emprendedor capacita y otorga préstamos a tiendas de abarrotes para que implementen el servicio de cobro de luz y agua y puedan ganar dinero adicional por comisiones. Arturo Díaz Lombardo, delegado de este instituto, explicó que en las tiendas de conveniencia obtienen el 35% de sus ingresos mediante comisiones de cobros por tarjeta. Cobran la luz, el teléfono con la tarjeta, y entonces nos enfocamos a dotar a las tiendas de la esquina de la tecnología para que pudieran ser competitivos con las tiendas de conveniencia. Explicó que para equipar estas tiendas de abarrotes o minisúpers, el gobierno federal ha invertido recursos en colaboración con cámaras empresariales. Esta estrategia, además de generar comodidad para los vecinos de cualquier colonia, representa ingresos adicionales para los tenderos. Por este proyecto, se equiparon 10.000 tiendas en todo el país, 2.000 en Jalisco, 2.000 en Querétaro, en el Estado de México y en el Instituto Federal, y a cada tienda se le dio 8.500 pesos los que se dio. Resaltó la apuesta del gobierno federal para fortalecer el renglón de las tecnologías de la información en los micronegocios. Que más recursos nos está demandando por su propia característica es el tecnológico. O sea, todas las plataformas tecnológicas son las que hemos tenido muchos proyectos tecnológicos y tienen muy buenos recursos. Hemos manejado, por ejemplo, proyectos en tecnología para los micro, que son las tiendas. Manejamos, como lo mencioné, un programa de 10.000 tiendas que equipamos con tecnología básica. Con información de Julio Ríos, C7 Noticias. Vámonos rápidamente a una pausa más, pero a regresar un juez federal le ordena raigo por 40 días para Rubén Oseguera, alias El Menchito. Noticias de verdad, con Alfonso Javier Márquez. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y como se lo adelantaba antes de irnos a la pausa, la Procuraduría General de la República obtuvo del juez segundo especializado en medidas cautelares el arraigo hasta por 40 días de Rubén Oseguera González, alias El Menchito, detenido el pasado 1 de julio en Jalisco. La solicitud se derivó de la investigación que lleva a cabo la unidad especializada en investigación de delitos en materia de secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. El arraigo permitirá recabar más elementos que demuestren la presunta participación de El Menchito en diversos delitos. Y en la Policía de Guadalajara no se solapa a ningún delincuente, así lo señaló el titular de la corporación, Ángel Campa. Sin tregua para malos elementos, señaló el director de la Policía de Guadalajara, Ángel Campa Molina, ante las investigaciones en las que están implicados tres integrantes de la corporación luego del asesinato del delegado del Issste, Javier Galván. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio aclaró que un policía ya está plenamente consignado ante un juez federal por delitos de delincuencia organizada y participación en el asesinato del funcionario federal. Respecto al supervisor Roberto Alejandro Zúñiga, también investigado, dijo goza de una incapacidad que concluyó este viernes, pero en una visita a su domicilio no se la encontró, por lo que se reporta como ilocalizable. Al parecer tiene una incapacidad también porque sufrió un esguince o un problema de salud, pero esto no opta para que en su momento tenga que presentarse o salgan las órdenes de aprehensión que se requieran para en su momento ser detenido. Señaló que al supervisor no se le imputan cargos de delincuencia organizada o el asesinato del delegado. Por delitos de armas de fuego y también por contra la salud, más no delincuencia organizada ni por el homicidio del señor Galván. El otro elemento que estaba retenido por la PGR dijo ya salió, pero con las reservas de ley y luego de dar su declaración de los hechos. Con imágenes de Sergio Lague, Eduardo Aristeo Chávez y 7 Noticias. Y miren, un tráiler originó un choque múltiple en la avenida González Gallo. Al parecer el chofer se quedó dormido. Esta mañana un tráiler ocasionó un accidente en avenida González Gallo y Parras. El chofer del tráiler, identificado como Israel Vizcaíno González, refirió que perdió el control de la unidad tras quedarse dormido al conducir, por lo que se impactó contra siete vehículos, un árbol y dos postes. El choque múltiple no dejó lesionados. Solo una persona fue trasladada a los servicios médicos municipales para atender su crisis nerviosa. Elementos de protección civil y bomberos de Tlaquepaque atendieron el percance para retirar los postes y el árbol que obstruían la vialidad. Por poco más de dos horas, la circulación en la zona quedó restringida. Luyanis Salazar, C7 Noticias. Y elementos de la Fiscalía detuvieron a un sujeto con una moto robada. De esta información y más se las voy a presentar a continuación en las redes policíacas. En su recorrido de vigilancia por las calles de la colonia La Loma, elementos de la policía de Guadalajara detuvieron al conductor de una motocicleta que contaba con reporte de robo y retuvieron a un menor que lo acompañaba. José Gabriel Hernández Pérez de 22 años de edad y su acompañante de 15 años fueron puestos a disposición de la Fiscalía Central para su investigación. Eduardo Jiménez Ayar de 42 años y José Antonio García Ramos de 25 fueron consignados ante el juez séptimo en materia penal por su presunta responsabilidad en el robo de un vehículo. Previamente habían sido investigados por un delito similar por lo que el agente ministerial realiza la integración de la averiguación previa correspondiente. Policías de Guadalajara detuvieron en la colonia Álamo Industrial a Edgar Ernesto Covarrubias Hernández de 21 años quien se había robado una motocicleta. Su cómplice huyó. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía Central para su investigación. Georgina Flores Venegas C7 Noticias. El director del Instituto Jalicencia de Ciencias Forenses Luis Octavio Cotero Bernal solicitó al gobierno del estado la contratación de 230 paritos más para que sean ubicados en la zona norte y municipios que han sido afectados por la delincuencia. Además, agregó que en las próximas semanas comenzarán a colocar la infraestructura para crecer en la cobertura. El municipio es como Tequila y Puerto Vallarta donde ya donaron algunos terrenos. Es tiempo de conocer la información deportiva más importante hasta el momento. Ya están abiertas las inscripciones en Tlaquepaque para los cursos de verano y los niños podrán asistir desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde de lunes a viernes a partir del 27 de julio. Niños y adolescentes de hasta 14 años son los que pueden tener acceso a ellos. Así lo informó el director del Comude en la ex Villa Alfarera Juan David Tomás quien detalló de las actividades que desarrollarán. Sí, mira, seguimos nosotros en coordinación con el Grupo DARE y aparte con el Consejo Municipal contra las Adicciones de Tlaquepaque. Vamos a trabajar en conjunto para organizar unos cursos de verano que van a empezar el 27 de julio hasta el 12 de agosto en donde todos los niños a partir de 5 años van a poder venir a tomar estos cursos completamente gratuitos. El cupo es limitado a 150 niños y solo se les pide que lleven el refrigerio para que lo tomen en su jornada. Para mayores informes e inscripciones acudir de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde a Diego Rivera número 7 a las oficinas de Comude ubicadas dentro de las instalaciones del Polideportivo Valentín Gómez Farías sede del Estadio Panamericano de Rugby en Tlaquepaque. Muchas veces vemos a los deportistas realizar todas sus actividades de una manera muy sencilla sin embargo Canal 7 ahora se pondrá en los zapatos de los deportistas. Vamos a ver cómo nos va. La tarea se veía fácil las niñas serían mis compañeras de deporte en la gimnasia olímpica ahora conocida como artística pero ellas me ganaron hasta en las carreras y por supuesto en elasticidad. Mi instructora la jalisciense Brenda Magaña quien destacó a nivel mundial y olímpico aplaudió el esfuerzo que hace el equipo de C7 por entender a los deportistas sus disciplinas y el esfuerzo que esto requiere. Así es la verdad está muy padre fíjate que el día de la madre hicimos algo parecido niñas con mamás y las niñas divertidísimas a veces el papá no entiende lo difícil que es lo que te cansa la flexibilidad lo que duele y están desde arriba diciendo no es esto pero si es un poquito complicado y la verdad está muy padre que ustedes se incorporen sientan y vean todos los beneficios que puede traer el deporte. en esta ocasión hasta el calentamiento fue difícil especialmente para quien no tiene contacto con la gimnasia esta disciplina requiere mucha elasticidad y fuerza y combinar ambas es cuestión de años de esfuerzo y el inicio temprano en este deporte a esto se suman constancia y disciplina que muchos de nosotros ya no estamos en edad de edad subir a la barra requiere una fuerza en el abdomen que hace muchos kilos no conozco ¿qué va a hacer? colgarse y ya si puede pues hacer caminadas no creo que pueda pero vamos a hacer bájense bájense sale ok ok va a estar subida subida lo más que pueda ok no es difícil la verdad es que este deporte involucra todos los músculos y estoy fuera de forma pero tienes un chiste tienes forma redonda este fin de semana continuará la actividad dentro del campeonato panamericano de cadetes de luchas asociadas en las instalaciones del domo del polideportivo CODE Alcalde este sábado por la tarde arrancarán los combates dentro de la rama femenil y el domingo la acción en la lucha varonil iniciará a partir de las 10 horas la entrada será gratuita para el público en general el comú de Guadalajara tiene preparadas diversas actividades para la vía recreativa este domingo los asistentes a la ya tradicional ruta podrán disfrutar de un pabellón de servicios comunitarios un ciclotour a partir de las 9.30 sobre la calle Escorza además del camellón compañero fiel en el andador Chapultepec al igual que módulos para inscribirse al maratón de Guadalajara también habrá asistencia al ciclista este fin de semana se llevarán a cabo varias carreras pedestres dentro de la zona metropolitana de Guadalajara el sábado por la mañana en el parque metropolitano se correrá la primera carrera del campo mexicano 5K la cual busca promover la industria agrícola del país por su parte el domingo a las 8 horas sobre la avenida Paseo de la Arboleda se realizará el 5K con motivo del 51 aniversario de la unión de comerciantes del mercado de abastos también a la misma hora pero en avenida Copérnico se dará el banderazo de salida en la carrera Zorros organizada por el club Atlas Chapalita hasta aquí la información muchas gracias por el favor de su atención soy Carlos Luevanos y deseo que tengamos usted y yo un excelente inicio de fin de semana pásenla bien nos vemos y nos escuchamos pronto hasta la próxima y nos vemos